Han estado sonando durante más de 24 horas de forma ininterrumpida, pero a esta hora ya no se escuchan. El sonido más característico de la Semana Santa Aragonesa, los redobles de la ruta del tambor y el bombo, ha cesado. De hecho, a esta hora, Marimar Cariñena, Calanda, está ya en silencio. Así es, hace exactamente 13 minutos que ya no suena ningún tambor en Calanda, aunque siempre hay quien se resiste. No sé si lo escuchan. A las dos en punto, cientos de tambores y de bombos han parado de golpe. Un segundo estremecedor en el que Calanda deja de retumbar para dar paso al silencio. Un momento muy emotivo y muy especial para los calandinos, que lo sienten más suyo, más íntimo, porque la mayoría de los turistas que vinieron ayer para la rompida de la hora ya no están. Silencio que deja paso también al cansancio, después de más de 24 horas tocando sin descanso y a la tristeza de que acabe, por este año, una de las señas de identidad del Bajo Aragón. Últimos redobles de tambores y retirada de las cofradías tras una intensa noche en la que ha retumbado la muerte de Jesucristo por cada rincón y calle de Calanda. Lo he perfectado, tocados y parados. ¿Cansaos? Un poquito. Como gusta tanto y no paras de tocar, pues cansa mucho. Un cansancio que no supera a la devoción que sienten los calandinos. Estamos geniales, estamos para empezar otra vez. Aún nos queda energía para darlo todo y finalizar como se merece esta semana santa. Calanda amanece hoy con muchos menos turistas. Queda la gente del pueblo, los de siempre. Estas últimas horas siempre son las más intensas. Todo el mundo está agotado de tocar, de salir, pero tenemos que seguir hasta las dos como se pueda. Siempre tocan con mucho ánimo, pero al final es extraordinario. Mira, no sé explicarme. Tengo tiempo que tengo. Una emoción que hoy se ha sentido de forma diferente. Está el cuerpo de Jesús y desaparece. El capitán de la guardia y Longinos, que es el que lleva la armadura medieval, hacen una lucha a espadas y vence Longinos, que demuestra que Jesucristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Los tambores ya descansan hasta la próxima Semana Santa.